hola qué tal amigos cómo están soy su amigo antonio bienvenidos nuevamente a mi canal numismática corazón de plata y pues en esta ocasión les quiero hablar acerca de esta moneda se trata de la moneda de 10 centavos rose ball time de eeuu del año de 1975 acuñada en la casa de moneda de san francisco en terminado espejo la cual fue vendida por la cantidad de 516 mil dólares en septiembre 11 del año 2019 pero antes de seguirles platicando acerca de esta moneda y el por qué se vendió por esa exagerada cantidad de dinero me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y que le den like al vídeo para que más personas lo vean lo que amigos esta moneda fue graduada por pcg es con un grado proof 68 cinco días antes se había vendido por la cantidad de 456 mil dólares a través de la casa de subastas heritage actions esta moneda tiene una composición de 91.67 por ciento cobre y 8.33 por ciento níquel un diámetro de 17.9 milímetros y un peso de 2.27 gramos así es que esta moneda después de haberse vendido por la cantidad de 456 mil dólares se vendió una semana después por una este venta privada por la cantidad de 516 mil dólares casi 50 mil dólares 60 mil dólares más de lo que se había vendido una semana antes y porque esta moneda se vendió por esa cantidad de dinero pues lo que pasa es que en ese año 1975 la casa de moneda de eeuu en san francisco acuñó las monedas en terminado espejo para unos sets especiales los cuales conmemoraban el 200 aniversario de la firma de la independencia de eeuu y todas estas monedas de estos sets todas tenían las monedas de 50 centavos 25 centavos 10 centavos 5 centavos y un centavo en terminado espejo como los digo y todas esas monedas tienen la marca de seca de la casa de monedas san francisco la s y hasta la fecha solamente se conocen dos de estas sets que contenía la moneda de 10 centavos de 1975 sin la marca de seca de la casa de moneda de san francisco la cual es la s la cual podemos encontrar en la parte del anverso de la moneda en la cara donde está la cara de roce bolsa esa en ese año se acuñaron dos millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta de estos sets en terminado proof de 1975 así es que es por eso que esta moneda llegó a valer esa cantidad de dinero y aún así el el grado que le dieron no fue un grado perfecto ya que no más llegó a tener un grado proof 68 así es que si ustedes tienen alguno de estos sets lo recomendable es que revisen su moneda de 10 centavos o todos ya que están ahí viendo sus sets para asegurarse que todos tienen la letra s y si no tienen la letra s pues es muy probable que tengan un una muy buena cantidad de dinero en sus manos amigos así es que eso es todo por esta vez espero les haya gustado el vídeo si les gustó les encargo que me regalen un like se despide su amigo antonio su canal numismática corazón de plata y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos cuídense mucho